Manifestaciones y barricadas que complicaron el tránsito y por ende el traslado de miles de capitalinos que comenzaron el año laboral con dificultades para llegar a su trabajo. La embarrada aquí la verdad porque están protestando, están los carabineros parados y bueno, la verdad es que no transcurre la mañana todo, no atrasan. Y es que en Cerrillos los manifestantes bloquearon a ratos la vía provocando esta congestión y por eso la gente prefería caminar para llegar a la estación del metro. Oye, ¿prefirió caminar? Sí, va a su trabajo muy bien. Sí, voy a ir atrasado. La agrupación Jucamau se manifestaba en calle Buceta con Departamental y por eso la congestión. Misma acción habían realizado en otros puntos de la capital. Lamentablemente allá casi cuatro meses del estallido social, nosotros seguimos en la calle porque no ha habido avance sobre la agenda social, sobre justicia social. En la costanera norte, el movimiento Nomastac se encargó de las manifestaciones, mientras que en la autopista del Sol el tránsito fue suspendido por la presencia de barricadas que carabineros debió retirar. En todo caso, quienes viven en Talagantes, Peñaflor y Mayoco tuvieron otro inconveniente para llegar a su trabajo. Los conductores de los buses flota Talagantes se negaron a trabajar debido a reiterados ataques ocurridos durante la noche. 300 máquinas no salieron esta mañana. Porque no tenemos las condiciones para salir a trabajar a las calles porque hay mucha protesta, hasta en este momento hay protesta. Vinieron a atacar las máquinas con intención de quemar máquinas acá, con bombas molotov, con disparos, con piedras, con detalles. La municipalidad de Talagantes debió contratar buses para poder ayudar a los vecinos, que estaban sin poder llegar a sus trabajos o estudios en Santiago. Fue durante la noche que un grupo de aproximadamente 40 encapuchados interceptó este bus del Transantiago en la comuna de San Ramón para hacer descender a los pasajeros y prenderles fuego. Pero uno de los hechos más graves fue el ocurrido en el sector de Rinconada, en Maipú, cuando un conductor del Transantiago que trataba de huir de manifestantes que lanzaban piedras, atropelló a una persona en la que posteriormente falleció. Él trata de hacer una maniobra evasiva, siente que golpea a alguno de ellos, pero sigue su marcha al sentir la cantidad de piedras y elementos que llegan hacia el vehículo. Él preocupado por sus 10 o 12 pasajeros que llevaba, sale raudo del lugar y se traslada hasta la 25 Comisaría de Maipú, donde llega a presentarse voluntariamente a manifestar lo que ocurrió. Estos son los puntos donde hubo bloqueo de calles o barricadas en la región metropolitana. Algunos de estos sectores se han repetido en protestas anteriores. Los incidentes que estuvieron cerca de estaciones de metro provocaron el cierre parcial de los accesos, como en Pudahuel, donde hubo manifestaciones para evadir. Además, este lunes volvió a operar en su totalidad la estación Ñuble, que hasta ahora solo estaba para hacer combinaciones. Feliz, feliz, porque me costaba mucho viajar, porque acá no tenemos mucha locomoción. Ahora casi mejor, porque se terminó ya más o menos 20, 25 minutos. Durante el superlunes, al Transantiago se agregaron 2.000 buses para mejorar el traslado de la gente, todo lo que fue monitoreado desde la unidad de control de tránsito. A pesar de los incidentes, las autoridades hicieron un positivo balance. El transporte público funcionó a plena capacidad, de hecho, Transantiago funcionó al 112%. Ese 12% se explica por un reforzamiento en aquellos lugares donde hay estaciones de metro todavía sin funcionar. El reforzamiento continuará durante toda la semana, y sobre todo el miércoles, que se inicia oficialmente el año escolar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!